Hola amigos, yo soy Scarlett, estamos en Tlaxcala Centro y hoy vamos a tener una dinámica totalmente diferente. Vamos a estar poniéndome a mí en diferentes puntos del centro de Tlaxcala con un poquito de billetes y la gente va a poder ver mi letrerito que está aquí y va a tener una bonita herramienta donde ellos van a poder escoger si pueden tomar un billete, si es que lo necesitan, pero también le pueden regalar uno. ¿Cómo me lo van a regalar? Con una bonita herramienta mágica que por aquí va a estar... aquí está el diurex y con esta me pueden pegar un billetito y va a estar padre porque todo lo recaudado va a ser para juguetes, para niños con escasos recursos. Entonces vamos a ver cómo reacciona la gente, vamos a ver si puede ser uno que otro gandalla, vamos a ver si la gente de Tlaxcala les la adora, así que acompáñenme. Nunca había tenido tanto dinero encima, y me ando bien emocionado ahorita que me saquen una foto. Echen una persinada, levanten una oración para que todo salga bien, tengamos mucho dinero y si se hagan dañan, que no hagan dañan mucho. Un billete, una moneda, dos pesos y las puedes pegar aquí en la monedita si quieres, para que no desconfíes. Andale, agárrale cambio, a ver cuánto es. Aquí hasta cambio damos, ni el Oxxo cambia tan rápido como nosotros. Si no trae billete, la monedita también la puede pegar. Aquí lo que sé es bueno. ¿Vas a donar un billete de a 20? Mi herramienta misca musca. Ay, creo que alguien se la quedó. La peor. Bien, gracias. Pueden tomar uno si lo necesitan, o pueden donar uno, aunque sean moneditas, no pasa nada. Mira, aquí tengo moneditas. Sí, mi casa es de escasos recursos. ¿Así amiga? Ay, sí, sí, donde tú quieras. ¿Para qué lo ocuparía usted? Quiere a mi bebé su carriola Ah, perfecto ¿Necesita uno? Sí, necesita uno ¿Para una carriola? Sí, claro que sí Gracias No se preocupen ¿Necesitas uno? Para mi cabina Claro que sí ¿Papi, papá? ¿No hay por qué? Para tu papá ¿Para tu papá? Ajá Hasta luego ¿Me vas a poner un billete? Sí Ten, te doy uno de mis espacitos Sí, mi vida Ay, muchas gracias ¿Me lo pegas? ¿Rellenas mis huequitos? Sí Gracias Sí, es que son para mis zapatos para ir a la escuela Si necesitas uno, tómalo Gracias ¿Para qué lo utilizaría? Para comprarle ropita a mi nieta Perfecto Ay, muchas gracias ¿Unos muéganos? Gracias 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 Te apoyaste Mi esposa Es el megano Y decimos gracias Todas las cosas cambian Ustedes tengan mucha fe en que lo que hacen es muy bueno y van a ver que No tenemos dinero a veces con paz Se los prometo que Diosito es bueno con la gente buena Mientras nosotros no dejamos de ser buenas personas, se los prometo que Diosito nos voltea a ver A veces no tenemos dinero Pues vemos un poco la diferencia entre cuando un papá anima a su hijo a dar Y cuando tristemente los anima a ir por más y otra vez y más y más y más Y el pobre niño se siente muy incómodo porque su esencia a veces no es esa Para juguetes, para niños con escasos recursos Muchas gracias Donde tú decidas Muchas gracias Un billetito que les sobre También aceptamos monedas Tuvimos que meter un pequeño filtro Que vinieran con los papás a pedir un billete Porque ya eran muchos niños los que nos estaban agandallando Muchas gracias Muchas gracias señor Muchas gracias Muchísimas gracias Oh, si tan solo tuviéramos un cuerpo policiaco que nos ayudara con una moneda Que no le afectara su bolsillo Yo podría estar robándoles en este momento, pero prefieres Tenemos terminal, aceptamos tarjeta de crédito, débito Damos cambio de 500 Ay, muchas gracias señora Si se quiere rellenen los huequitos que ya me dejaron Muchísimas gracias Ay, precioso Ay, pues jálete, nada más no me embarres jicaleta Gracias señora, muchas gracias Aquí tengo espacio Gracias Un tiro de cuates, aquí y ahora Aparte bien lindos No, ya no Vamos a defender esto a muerte No huyan Eh, ganamos el terreno Es que esta es la buena esquina Como los boleros Para que todo salga bien Muchas gracias 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 Muy bien, muchas gracias Están robando Aquí si quieres, en los huequitos Muchas gracias Bueno amigos, y con esto terminamos nuestra actividad De los mil pesos que teníamos pegados en todo el cuerpo Solo nos quedamos con 480 Y bueno, pues ni modo, no hay que decepcionarnos Vamos a la parte bonita de esto Que es comprar los juguetes Porque esta actividad tiene un objetivo Y ese objetivo se va a cumplir Así que, acompáñennos a comprar los regalos Y que todos seamos muy felices de nuevo Y recuperemos nuestra buena energía Vamos a respirar señor sol Acompáñenme Y bueno amigos, ya estamos listos para comprar los juguetitos Uy, hay un sorprendente hombre araña Ya vieron, esta cosa es la cosa más cool del mundo ¿Ya vieron que cosa tan cool? Odios de los ponis Guíame para ver los dos más bonitos Este y este Yo creo que para los niños Como ven, les bebamos super más, ¿no? Siempre los niños buenos tienen que ganar Black Panther Suscríbanse a Clodium Y bueno pues ya terminamos nuestras compritas Y este es el momento más bonito de toda esta actividad La expresión de las personas que vamos a ayudar Y darle un granito de arena a la gente que tal vez no lo tiene Así que, acompáñennos ¿Cómo te llamas? Ángel Hola Ángel Mucho gusto, las chocas Hola mi vida, ¿cómo te llamas? Wendy Hola Wendy, las chocas conmigo ¿Te gustó? Sí Y tengo un My Little Pony ¿Te gusta este? Sí Es tuyo Gracias De nada Les trajeron los reyes algo Y me lo mandaron conmigo Se nos complicaron los tiempos Pero ya están aquí Espero que les guste Esto vale la pena amigos Ustedes fueron los creadores de esto Así que Hola Dios, soy yo de nuevo ¿Cómo estás? Bien ¿Me la chocas? Te agarro un pedacito de manzanilla Y como pago Los reyes te mandaron un patirán ¿Te gusta? ¿Sí? ¿O lo vamos a cambiar? ¿No? ¿Te gusta este? ¿Sí? Sí Es todo para ti Cuídate Adiós, ¿cómo te llamas? Ángel Ángel Muy buen nombre Ángel Cuídate Adiós Corran, corran Antes de que se vayan Ay no, ya está el verde Hola Dios Ay, ya nos hicieron el paso No quiero morir No quiero morir No quiero morir Vamos por la última niña La verdad es que hemos caminado un buen rato Hola Meli ¿Cómo estás? Bien ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? ¿Te gustó? ¿Sí te gustó el morado o lo cambiamos? Tú me dices ¿Sí está bien el morado? Esto también lo dieron unas personitas muy especiales Les podemos dar la admiración O una sonrisa con tu regalo Es la mejor paga Cuídate mucho Meli Adiós Y bueno amigos Esto es todo por hoy La verdad es que Hoy estuve muy contenta de hacer este video Yo creo que es momento de que nosotros veamos Que las acciones que hacemos Buenas y malas Al final Como ya lo vieron Tiene un gran impacto Si la hacen mucho o la hacen poco Estoy muy feliz de la gente Que hoy se puso las pilas Y le regaló juguetes A niños con necesidades Y también para los que no lo han hecho Créanme Que da una satisfacción increíble Y no solo hoy Todos los días Hay un montón de niños Que necesitan algo de nosotros Y un granito de arena Un apoyo Lo que ustedes necesiten Van a ver Que tal vez no van a cambiar el mundo Pero se los aseguro Que si cambian una vida Síganos en nuestras redes Y estén pendientes De todos los videos que vienen Porque mis demás compañeros Y bros Van a hacer un montón de videos bien padres Así que Síganme en mis redes sociales Yo soy Scarlett Dorea Sigan a mis amigos de Créodium Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Sigan a mis amigos de Créodium